Bienvenidos al podcast número 348 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que queréis aprender y disfrutar de la técnica fotográfica, de quienes queréis emprender vuestro propio negocio de fotografía y, cómo no, de todos los que adoráis estar al día de las novedades de material, de las cámaras, objetivos, tripodes, mochilas, tarjetas de memoria, drones, de todo. Hoy os traigo un programita sobre Monfoto, ese concurso internacional sobre fotografía de naturaleza, bueno, foto y vídeo, pero, 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 antes dejadme que os cuente qué va a pasar esta semana en la Academia de Fotógrafos. Hoy comienza el curso que se llamó en su día y ahora lo tenéis en la Academia de Fotografías sin Límites. Este año, bueno, perdón, esta semana, mejor dicho, el curso lo hago yo y os voy a enseñar a iluminar personas en fotografía nocturna, personas que, además, están dentro de una ruina que también es iluminada. Os enseñaré a hacer una circunpolar y os enseñaré a fotografiar la Vía Láctea. Este es el curso que tenemos esta semana en la Academia. Mañana martes tenemos una crítica fotográfica de nuestro profe Javier Alonso Torre, donde hablará de una fotografía que tiene el sol de frente y cómo la autora ha sabido o no, os invito a que lo veáis, solucionar esa casuística fotográfica. Y este jueves a las 8 tenemos webinar en directo con el fotógrafo Raúl Díaz, donde nos hablará de fotografía con el móvil, fotografía con smartphone, concretamente con el Xiaomi MI10T Pro, que tiene un nombre más largo, tiene un nombre y nueve apellidos. Y Raúl nos va a contar su experiencia haciendo street photography con el teléfono. Ya sabéis que todos los días del año de lunes a viernes en AcademiaDeFotógrafos.com tenéis un nuevo contenido formativo. Y ahora sí, damas y caballeros, voy a dar la bienvenida a mi compañero David otro lunes más, que no fallamos. Davidcito, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Ya has terminado esto que cuentas al principio? Ya es que desconecto, ¿sabes? Yo ya desconecto. Son muchos programas, la audiencia me tiene que comprender, porque son muchos programas. ¿Qué tal, compañero? Hoy otra vez que me traes otro tema de los que a mí me gustan. Completamente distinto. La semana pasada tuvimos a Isabel Díaz presentando su libro Entre Marías. Y hoy nos vamos a Monfoto, que tenía yo ganas de hablar de Monfoto. ¿Y quién mejor que su director, su Paco Membrives? Paco, muy bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Paco. Encantado de tenerte por aquí y, bueno, que suena, suena, esto suena fuerte. Monfoto, en Academia de Fotógrafos. Ya está. Tiene nombre Monfoto, tiene nombre, tiene nombre. Son muchos años, son muchos años. No sé si tiene nombre, pero llevamos aquí muchos años. Trabajando pico y pala, pico y pala, que es como decimos nosotros, que es como se consiguen los resultados. Al final, pico y pala, pico y pala, pico y pala. No salen las cosas, ¿verdad?, de la naturaleza. Así, espontánea. Amigo Paco, a este podcast, a nuestra comunidad, pues se nutre de gente muy neófita, muchas veces muy nueva, que llega al mundo de la fotografía, aunque hay muchos veteranos que también saben. Y que, aunque tú no lo creas, habrá gente que no conozca el concurso Monfoto. Entonces, yo te voy a pedir así, para entrar ya bien calentitos, que, primero de nada, nos digas quién eres, ¿vale? Y, a su vez, pues bueno, nos des unas pinceladas de qué es este maravilloso concurso de fotografía y video, amigo. Bueno, pues la verdad es difícil ahora explicar Monfoto en pocas palabras, pero bueno, es un concurso de fotografía de naturaleza. Yo empecé en todo esto, yo soy Paco Membribes, y empecé en un centro excursionista. Hacíamos montaña, excursiones, todas estas historias, y como aficionado de fotografía, pues llevaba mi cámara. Esto empezó hace 25 años. Hace 26 años lo que hacíamos eran audiovisuales, montajes con diapositivas y estas historias así, y decidimos hacer un concursito, un concursito de fotografía, pues de montaña, y si alguien tenía alguna fotografía de naturaleza, pues también. La verdad es que empezamos muy bien, y desde que empezamos ya en el siglo pasado hasta ahora la evolución ha sido muy grande. Es un concurso en particular, curioso, y siempre hemos tratado muy personalmente a los participantes, ¿no? Hay participantes que empezaron hace 25 años y siguen participando todavía hoy, ¿no? Es como un encuentro de amigos en el que hemos ido haciendo amigos nuevos, y en el que hemos ido incrementando, pues, aquellas peticiones que nos hacían los propios participantes y también la evolución tecnológica, técnica y requerimientos que iba necesitando el propio concurso, ¿no? Entonces pasó de ser un concurso a ser un concurso, un encuentro, un festival, un espacio pedagógico donde utilizaron las fotografías para enseñar exposiciones, libros, y al final aquella pequeña idea ha ido creciendo y, a pesar de que durante muchos años estuvo muy estático por cuestiones evidentes y presupuestarias, los últimos años sí que ha hecho un... ha despegado y está... bueno, participan fotógrafos de todas partes del mundo y el nivel es... es un poquito más elevado, pero aún y así, a mí me gusta decir que es un concurso de base. Es decir, es un concurso donde puede participar todo el mundo que quiera porque todas las fotos las mira todo el jurado y al final siempre hay sorpresas interesantes, ¿no? No habéis perdido esa parte de esencia, ¿no? Inicial de concurso un poco de amigos, como quien suele decir, aparte de todo lo que ha crecido, no queréis perder esa esencia, ¿no? Antes de entrar con vosotros en directo estaba atendiendo a un chico que me estaba llamando que quería saber cómo interpolar la fotografía, cómo la tenía que hacer, cómo... Todo ese trato directo seguimos haciéndolo, seguimos cuidándolo mucho y creo que esa es la esencia, la gente que viene al festival y se encuentra y... lo único que hacemos nosotros es poner el espacio, hacer una buena presentación y poner el espacio para que la gente lo sienta suyo. Paco, y este año con el tema de la pandemia, ¿cómo se presenta Monfoto? Quiero decir, ¿ha habido cambios? Un poco cuéntanos a la comunidad, bueno, si hay algo diferente, habéis mantenido la estructura normal. Cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar este año el concurso. Bueno, la verdad es que a la pandemia ha condicionado todo, creo que nos ha cambiado la vida, ¿no? Entonces nos hemos tenido que reinventar en todas las acciones. En la parte concursística no tanto, porque ya era un concurso online, nosotros tenemos todas las fases estructuradas a través de la web de Monfoto y ahí pues se sube, se gestiona, hay toda una herramienta de gestión para jurados, es un tema, una web muy completa que ya funciona. Pero toda la parte presencial, exposiciones y sobre todo el festival, pues hemos tenido que reinventarnos e intentar hacer algo pues online. No con la profesionalidad que lo hacéis vosotros, pero bueno, hemos hecho algo. Bueno, bueno. Bueno. Nos ha salido bastante bien y estamos bastante satisfechos del festival online con los ponentes y la participación que ha habido. Y bueno, la verdad es que esto ha sido una prueba, ha sido una prueba tanto para hacerlo online si fuera necesario como para hacerlo mixto en futuras ediciones. Ha funcionado bien y a la vez que lo hemos hecho online, lo hicimos en el mismo teatro para probar cómo funcionaría hacerlo de una manera mixta. Y hemos visto que se podría hacer de una manera mixta. Si la situación lo requisiera, se podría hacer solamente online, pero si lo pudiéramos hacer presencial, nuestro interés ahora sería hacerlo de manera que pueda venir gente y verlo directamente desde allí o gente verlo desde sus casas. Entonces, esa es la idea de futuro del propio festival. Mario, nosotros tenemos la experiencia de Uninite, que se celebró quizá el previo a la pandemia, si no recuerdo mal, o el anterior, ya no me acuerdo bien, que lo hicimos presencial y online a la vez también. Sí, hemos hecho streaming dos años. Sí, y muy agradecido, sobre todo porque hay mucha gente que no se puede desplazar, es decir, que incluso gente de otros países que os conoce o que no os conoce y quieren estar de alguna manera presentes en el instante en el que están sucediendo las cosas. No es lo mismo que luego les emitas un vídeo una semana después. Entonces, a mí me parece una idea súper estupenda. Amigo Paco. Y más este año, que no sabemos si el aforo va a estar completo, si van a dejar, no van a dejar. No se sabe todavía, entonces nos adaptaremos a lo que venga. Venga, yo me quiero meter ahora de lleno en las categorías del concurso para que la gente que nos esté oyendo, pues sienta, sí, tiene archivo para participar. Tenemos fotografía de montaña, ¿verdad? De naturaleza, que incluimos mamíferos, aves, otros animales, mundo vegetal, paisaje, mundo subacuático. Tenemos una categoría de denuncia ecológica. Tenemos una categoría de arte en la naturaleza. Tenemos una categoría especial COVID, ¿verdad? Naturaleza desde casa. Qué bueno. Tenemos la categoría de reportaje. Porfolio de naturaleza. Bueno, y luego también tenemos vídeo. Caramba, abarcáis un montón de disciplinas. Te has olvidado la beca, además. Efectivamente. Estoy leyendo porque no me lo sé de memoria. Me he olvidado la beca. Venga, pues nos lo cuentas tú. Bueno, sí, sí, sí. El concurso, aparte de las temáticas que son las habituales en los concursos internacionales, la mayoría de concursos con ciertas variantes y diferentes matices, y cada uno personalizándolo a su manera, premia la foto única en esas diferentes variantes similares, similares igual. Nosotros le llamamos denuncia ecológica. Otros concursos lo llamarán hombre y naturaleza. Más o menos las temáticas están por ahí. Tienen que ver con temas de naturaleza. Nosotros mantenemos una categoría de la actividad de la montaña porque fue nuestro origen. Todavía tenemos una serie de seguidores que les gusta ese tipo de fotografía. El arte y la denuncia creo que son imprescindibles porque además son dos de las categorías donde participan muchísimas fotografías y muy interesantes. Y la prueba que mantenemos, que fue una prueba el año pasado, fue la de naturaleza desde casa. Se mantiene. Es decir, ahora nadie puede decir, no, es que ahí no salgo al campo y no hago fotos, no puedo participar. No, porque en nuestra casa, es curioso, pero la pandemia ha hecho que nos fijemos en toda esta pequeña fauna o microcosmos que existen a nuestro alrededor y que muchas veces no prestamos atención, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente cuando pregunta, ¿qué entra? Hombre, una naranja no entrará en el concurso porque es un plato de fauna. Pero el moho que pueda tener una naranja sí entraría en concurso, ¿vale? Es decir, todo aquello que se escapa de nuestro control, todas las pequeñas arañas, los pequeños insectos, las aves que vemos pasar. En realidad, las nubes, la lluvia, estamos rodeados de naturaleza y no se crece. Pasamos de largo, ¿no? Hacemos nuestras excursiones y viajes para ir a hacer y a veces tenemos cosas muy cerca de casa, ¿no? En el jardín o desde la ventana o el balcón de casa podemos ver cosas realmente interesantes. Y esa categoría la vamos a mantener porque este año ha sido especial y vamos a seguir manteniéndola. Hay mucha gente que no ha podido salir y que ha hecho ese esfuerzo de buscar fotografías desde su hogar, pues creemos que valía la pena. Y las dos nuevas categorías que incorporamos este año, que sí que son novedades y que esperemos que nos abran un futuro importante, es la de porfolio y la de vídeo. ¿Por qué salen estas dos categorías? Fundamentalmente porque al final la fotografía es un medio. Lo importante de la fotografía quizás no es tanto la fotografía, sino como las historias que hay detrás de ellas, ¿no? Esas historias que nos hacen conocer, pero nos hacen sensibilizar por la naturaleza, por el medio y nos ayudan en su conservación. Entonces, si con foto buscamos las historias en el concurso, hacemos un festival para explicar historias y nuestros planes educativos están basados en las historias de las fotos, pensamos que era importante ampliar el rango de participación, que los fotógrafos amplíen su visión también para poder hacer porfolios, es decir, para no solo la foto única, sino proyectos de trabajo en los que se incorporen nuevas imágenes y construyan un relato más allá de la foto única y el vídeo. El vídeo es algo evidente y en el que yo creo que al final todos iremos entrando porque ya los fotógrafos pasan a ser fotógrafos y bibliógrafos. Sí, cada vez más. Las cámaras fotográficas no solo llevan la opción del vídeo, sino que los propios medios, redes sociales, medios de prensa están pidiendo cada vez más la incorporación del vídeo y creíamos que era interesante. El tema del vídeo nos ha costado, ha sido como empezar de nuevo, es como un concurso y un festival nuevo y la verdad que hemos tenido que ponernos las pilas para el tema del vídeo. Y nace como un concurso o festival nuevo de cinematográfico, está pensado específicamente para multimedia storytelling, historias de... a través de decir que expliquen historias, con una duración inferior a 15 minutos. Vale. Y abrimos con dos temas inicialmente, que son temas genéricos de naturaleza y actividades en la montaña, deporte, aire libre, retos, todas estas historias que están también en nuestro ADN y no queremos perderlas porque creemos que hay grandes historias de retos personales de superación ahí que vale la pena tener. Entonces, bueno, arrancamos esta nueva historia de vídeo. Y Paco se... ay, perdón. No, se me ocurría que en esta nueva categoría de vídeo imagino que se valorará o se tendrá en cuenta tanto la historia que se cuenta como cómo se cuenta, ¿no? Imagino que tanto la estética del vídeo como el mensaje en sí que se transmite. ¿Se tienen en cuenta las dos cosas a la hora de calificar o de evaluar? Sí, claro. La evaluación de una historia en vídeo no solamente es la historia, es la calidad, la dirección, la idea. No está pensado solo en vídeo. Le llamamos multimedia storytelling porque ahí vamos a poder meter también imágenes sueltas, montajes audiovisuales de todo tipo. Es decir, hay gente que puede mezclar una historia con imágenes sueltas, voz en off, vídeo. Es decir, contar una historia, pues, a veces siempre hay que combinar, ¿no? La parte plástica con la parte descriptiva más la parte técnica, evidentemente. Si en fotografía ya lo hacemos, pues en vídeo también. Perfecto. Estamos en el 25 aniversario. Eso significa, Paco, que este es un concurso para, no sé si decir profesionales, pero sí un nivel alto o no necesariamente, porque, bueno, también hay categorías para jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el perfil medio o a quién le recomendarías tú que participase? Bueno, yo lo haría a todo el mundo por el mero hecho de participar y de mantener un proyecto, ¿no? Pero, ¿cuál es el perfil medio del concursante? Hay de todo. En fotos siempre he tenido un perfil muy polivalente. Hay gente que tiene un nivel muy alto, muy alto, están participando los grandes fotógrafos y muchos profesionales a nivel mundial. Pero es curioso ver cómo gente que se inicia pues te envía sus fotografías. A mí me sigue haciendo mucha gracia todavía ver fotos de los geranios con la abuela o del gatito en la casa. Cosas que dices, ostras, veros las bases porque eso está descalificado. Pero ese nivel de inocencia de fotógrafos que es chulo, es chulo. Es bonito. Es algo en el que no hemos perdido esa esencia de proximidad y de que la gente busca. Y, curiosamente, a veces se dan sorpresas, ¿no? Con fotógrafos que han hecho alguna foto muy interesante que llegan a fases finales o fotógrafos que dicen, jolín, es mi primera vez que participo en un concurso. No sabía cómo iba esto del concurso. Te pregunté a ti cómo preparar las fotos y ha llegado a ser hasta finalista. Y esto tenemos ahora fotógrafos más reputados o reconocidos porque han ganado muchos premios pero muchos coinciden muchas veces que sus primeros premios vinieron en Monfoto. Es decir, tenemos un proceso de selección que creo que da cabida a que haya premios interesantes. Aquí sí que, es decir, interesantes me refiero a novedosos y sorprendentes. Porque nuestros criterios y bases de selección en las fases iniciales no eliminan fotografías. Es decir, seleccionan fotografías. Es decir, todos los jurados seleccionan un mínimo de fotografías. Jurados y colaboradores de jurados seleccionan fotografías para pasarlas de fase. Es decir, si una foto no pasa de fase es porque ninguno, ninguno de los miembros la ha seleccionado. Es decir, de manera que ningún jurado descalifica fotografías sino que selecciona. De manera que en las primeras fases hay jurados de todo tipo. Entonces, alguien que tenga unos criterios un tanto especiales puede seleccionar fotografías que de otra manera sería muy difícil que por una suma conjunta el jurado se fijara en ellas. Entonces, este sistema de selección nos hace tener un abanico en las segundas fases de selección muy diverso de imágenes. Yo creo que al final eso redunda en el beneficio del propio concurso porque muchas veces las fotos que llegan al final a veces sorprenden. Yo recuerdo haber visto alguna imagen de Monfoto que he dicho Leche, fíjate esta foto. Es decir, cómo te rompe un poco la cabeza. Yo creo que a lo mejor este sistema es el que te ayuda a que esas fotos lleguen ahí arriba que a lo mejor con un sistema más tradicional de puntuación pues no llegarían porque se salen un poco más de vamos a decir los cánones establecidos o incluso me atrevería a decir hasta de la moda del momento. No, es una simple lógica de puntuación. Una ponderación media de 5 a 5 y 5 hace que una foto te pueda entrar con 15 puntos y una foto de 10, 1 y 1 no entre. Entonces, alguien considera que esa foto es de 10 nosotros consideramos que esa foto tiene que estar en las fases siguientes aunque al resto de jurados no le agraden. Posiblemente en las segundas fases otro jurado dirá si alguien la ha seleccionado espérate que me la mire un poco mejor a ver qué tiene. Entonces, por esa simple cuestión lógica de funcionamiento del jurado hace que muchas fotos que en otros concursos no pueden avanzar por suma ponderada pues aquí por suma individual en las primeras fases sí que llegan. Evidentemente las fases finales sí que son ponderadas, discutidas, evaluadas pero bueno es interesante. Los procesos internos de los veredictos son muy curiosos e interesantes. He leído en la web de Monfoto que seguís con la plataforma IRCC ¿verdad? Para un poco verificar pues esos RAUs que no han sido sometidos a un repaso excesivo por así decirlo. Y en concursos como Monfoto Monfoto, GDT, Wildlife, cualquier concurso de fotografía de naturaleza de carácter documental hay dos cuestiones básicas que hay que considerar. Una es la ética en el momento de hacer la fotografía un momento incluso antes de hacer la fotografía. Es importantísimo evitar imágenes que hayan no solo que hayan hecho daño en la naturaleza a la hora de capturar la imagen sino que lo que estén representando pueda generar daño en la naturaleza. Entonces eso es un tema muy complicado de probar muy complicado. Tenemos fotos probadas y demostradas pero siempre es muy muy difícil de demostrar si esa foto se ha hecho alterando modificando o interfiriendo en el proceso natural del entorno incluso si has hecho daño en el entorno que lo hacías sobre todo con insectos reptiles y anfibios pues está demostrado un exceso de manipulación del propio fotógrafo. Eso es muy difícil de controlar pero bueno tenemos una pequeña comisión ética que va supervisando de manera paralela al jurado y que va asesorando y que entran en diferentes juicios de valor y dudas sobre las imágenes incluso muchas veces se interpela al propio fotógrafo para que explique esa fotografía para evaluarla en conciencia de lo que hay en la imagen. Y el otro elemento es la edición. No sé si querías decir algo, Mario. Sí, no, no, adelante, por favor. Y el otro elemento es la edición. Es decir, desde que capturas una fotografía hasta que la presentas la fotografía tiene un proceso de transformación que a veces son lo que en fotografía de naturaleza llamamos ajustes o aquello que podríamos ya denominar manipulación. Pero existe un problema incluso a nivel lingüístico para decir qué hacemos con una fotografía y cómo le denominamos al proceso de transformación de captura hasta el resultado final, desde ajuste, edición, manipulación, retoques, pero qué es lo que hacemos exactamente y qué es lo permitido y lo permitido es complicado. Monfoto, desde hace muchos años, tiene un procedimiento muy estructurado y ese procedimiento, comentándolo con amigos fotógrafos, decidimos intentar automatizarlo de manera que el resultado fuera una herramienta que nos ayude a evaluar de una manera más objetiva qué nivel de modificación tiene esa imagen para que luego con un criterio más justo el jurado o la propia organización determine hasta qué nivel esa foto cumple o no cumple los resultados. Porque lo blanco es blanco y lo negro es negro pero en fotografía todo se mueve en la banda de grises. Sí, sí. Tener valores objetivos para decir esto puede estar dentro del concurso o puede estar fuera, tener una herramienta que lo evalúe. Ayuda, ayuda bastante. El RTF a nosotros una vez lo hemos probado es una herramienta que puesta al servicio de la gente que está haciendo la evaluación de RAUS en los concursos es fantástica. Ayuda muchísimo. Hay algunos parámetros que son 100% seguros y otros parámetros que son interpretables. La herramienta hace una interpretación de evaluación de variación de 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 tono y de de luminosidad entonces es un poco más complicado evaluarlo. Y eso dijéramos que deja unos pequeños margen de interpretación pero hay otros que no. Lo que es el retoque lo que es el recorte el proceder el origen la exposición múltiple esto lo evalúa de una manera impecable y algunas muy difíciles. Qué bueno. Paco vamos al turrón que decimos en Extremadura. Al turrón vamos al turrón vamos al turrón. yo mando una foto a Monfoto y sí perdonado y sí muy bien yo la mando oye he pasado pues va para arriba pero aquí al final lo que importa es el turrón. Entonces cuéntanos oye si mi foto logra ser ganadora en alguna de las categorías cuéntanos un poco cuáles son los premios principales los premios principales nos hablabas antes de esa beca que yo creo que también es una opción muy interesante entonces cuéntanos un poquito bueno qué se puede ganar cuando uno se atreve a presentar una foto a Monfoto. Sí los premios económicos es una cuestión yo creo que un concurso o los participantes de un concurso no solo se deberían de mirar los premios económicos pero evidentemente los premios económicos ahí están de todo ahí en la viña del señor yo creo que la gente que está más contenta a veces no es ganar o no ganar y que te seleccionen la foto o hay gente que solo porque pasan esas fases pues es un reconocimiento los premios económicos son para las nueve categorías de fotografía individual son un primer premio de 500 euros y un segundo premio de 300 euros una absoluta de categoría individual tiene 2000 euros de premio nuevas categorías de porfolio tiene un premio de 1000 euros las categorías de vídeo de 500 euros y la beca tiene un premio de 6000 euros que se da en dos fases se dan 3000 euros para el desarrollo de la beca además de los 3000 euros hay un consejo asesor de especialistas científicos que se ponen al ser el fotógrafo que pueden asesorarle y hacer el seguimiento del lugar donde va a ser y luego en la etapa final bueno en la etapa inicial también este año hay un equipo de editores gráficos que les ayuda a dirigir cuál es el objetivo final del proyecto para que tenga una visibilización óptima y se pueda publicar en publicaciones revistas exposiciones de manera que el trabajo final pues tenga una coherencia y son 3000 euros en el inicio del desarrollo de la beca y 3000 cuando lo final la suma total hace una buena cantidad de euros y a eso le sumas todas las pernoctaciones que damos a todos los finalistas que llegan a la final los libros los materiales las experiencias para los chicos en las que vosotros colaboráis gracias también y algunas de las cosas el montante económico es considerable que como decíamos antes que aunque no sea de interés bueno pues no está mal saberlo tampoco claro a todo el mundo le gusta Pacot estamos a tiempo de participar porque el plazo de inscripción creo que se alarga hasta el 30 de abril corréjeme si me equivoco efectivamente a diferencia de otros años incluso hemos hecho una cosa que se hace mucho en los concursos americanos que es establecer dos plazos de inscripción el primer mes en un precio más económico y el segundo mes un precio normal es decir que el primer mes está bonificado entre un 20 y un 30% la participación y eso facilita sobre todo estudiantes o amigos o gente y dice ostras es que es un poquito caro pues oye mira participa pronto si te interesa y lo podrás hacer más porque somos como somos y siempre nos vamos hasta última hora el último día es cierto y si puede ser el último día media hora antes de que acabe el plazo yo me he sentido identificado en esa situación en algún momento digo el premio si tenía la foto preparada y corre que se acaba el plazo entonces tenemos dos fines de plazo un fin de plazo que es el 30 de este mes bueno el 31 de este mes 31 de marzo el 1 de marzo que es un plazo con la tarifa reducida y luego el 30 de abril es el plazo final con la tarifa normal 20 y 25 euros es el coste de participación en la modalidad general ¿verdad? los socios IRCC tienen 15 euros 5 euros más barato solo para la beca ahí serían 10 euros y solo para el vídeo 10 euros en el primer plazo y 15 en el siguiente perfecto esta participación es se pueden perdón a ver si formulo bien la pregunta ¿este dinero sirve para subir tantas fotografías como admita cada categoría? ¿o solo admite una fotografía cada categoría? esta inscripción es para 25 fotografías vale ahí eso te quería llegar perfecto en las categorías que tú quieras 25 fotografías en las diferentes categorías hasta 25 que tú quieras hasta completar las 25 imágenes si eres un fotógrafo subacuático y solo tienes fotos subacuáticas y quieres presentarla todas en subacuática pues puedes hacerlo además la inscripción general puedes participar en el porfolio hasta 15 fotografías en la beca y en el vídeo con la inscripción general entra todo que bueno ¿cuántas fotografías recibís Paco? dime ¿cuántas fotografías recibís? el año pasado que solo había categoría individual recibimos 14.000 fotografías casi 14.000 eso en un ratillo un ratillo los jurados se ponen un par de tardes ¿verdad? hay que echar por eso lo digo por eso lo digo que para evaluar 14.000 fotos hay que echar un buen rato pero largo eso también es importante yo creo que la gente debe de ver el trabajo que conlleva no solo de organización incluso bases legales etcétera sino pues toda la gente que está detrás desde el jurado el comité ético o sea decir que muchas veces cuando nos presentamos a un concurso y parece que se lo mandas a una web ¿verdad? y ya está y ahí el señor internet lo hace todo ¿no? al final hay gente mirando mirando las fotografías el comité el otro hay mucha gente trabajando para que todo esto salga y luego pueda resultar pues una gala final pues como vienen siendo todo este tiempo ¿no? y evidentemente el concurso en sí es complicado laborioso si lo quieres hacer bien ¿no? por todo lo que comporta a nivel de gestión y organización pero luego imagínate que además quieres hacer acciones pedagógicas educativas publicaciones exposiciones con todo esto te obliga a tener una infraestructura un poco más compleja tener un equipo pedagógico de biólogos especializados en planes educativos trabajar con centros colaboraciones de este tipo que faciliten que esas fotografías tengan una vida más allá del concurso y que tengan un recorrido pedagógico para la sociedad ¿no? quizás son esos valores al final los que te hacen sentir más satisfecho ¿no? del trabajo que haces sin duda siento curiosidad Paco por saber Monfoto aunque hay muchas personas que de manera más directa o indirecta pues participan me refiero desde el punto de vista organizativo el corazón de Monfoto ¿cuántas personas sois los que estáis ahí tirando del carro a lo largo de todo el proceso? cada uno pues con las funciones que les sean encomendadas es difícil bueno en total somos 23 23 personas es decir hablamos del corazón el corazón es un órgano pero fíjate que en el cuerpo hacen falta todos los órganos para que funcione tanto el corazón como el resto de órganos al final hacen que funcione cualquier mínima aportación de cualquier miembro es tan importante como mira ahora estamos el otro día probamos en la junta precisamente poner en la web quién hay detrás de Monfoto es decir desde junta directiva de la organización equipo técnico directivo del festival de concurso y todo el equipo de soporte técnico que hay detrás que además es el que aguanta que puedas hacer todas esas cosas y saldrán los hombres con la foto de todo el mundo y lo que hace un poco para darle cara de quién hay detrás de Monfoto que al final parece que está ahí Paco Membríves Paco Membríves Paco Membríves pero realmente hay muchísima más gente ahí trabajando detrás y haciendo cosas incluso la presidencia yo ni siquiera estoy en la junta ahora en la junta directiva de la entidad que tienen un curro enorme de gestión local y bueno tesorería es un tema complicado cada vez más complicado y la normativa y las cuestiones legales para gestionar entidades tampoco nos lo pone fácil es cada vez más complicado hacer este tipo de acciones El año pasado hubo una corrígeme si me equivoco una ceremonia de entrega de premios online ¿es así? Sí el año pasado la verdad es que no sabíamos qué hacer porque la situación era compleja nos teníamos que reinventar ante la pandemia hicimos toda una serie de vídeos de prueba con fotógrafos amigos y bueno fue un poco como estaban viviendo los fotógrafos la pandemia son vídeos que tenemos colgados en YouTube y vídeos cortitos de 8 minutos 7 minutos que explica cómo los fotógrafos en qué proyecto estaban trabajando y cómo estaban viviendo la pandemia y a raíz de ahí pues nos sirvió de mesa de pruebas para decir oye esto hay que hacerlo y hay que hacer un festival hay que hacer un festival online y nada todos la verdad es que todos los ponentes se pusieron y pudimos hacer un festival de presentaciones donde el 50% era una presentación del trabajo del fotógrafo y luego el 50% del tiempo era el fotógrafo en directo pues para hacerle cuestiones dudas consultas a mí me gusta mucho ese formato de entrevista donde el público tiene la posibilidad de bueno pues de preguntar a los fotógrafos y este online pues bueno no todo el mundo se puede desplazar a Lloret pero sí todo el mundo o casi todo el mundo puede conectarse entonces es fantástico pues amigo Paco yo quiero darte las gracias por haber venido al podcast a hablarnos de Monfoto ya tenía fíjate que nunca habías pasado tú por el podcast ¿cómo puede ser eso? con 25 años de concurso hemos tardado mucho sí demasiado las cosas van como van cuando queráis de todas maneras si hubiera pasado ya no tendríamos nada nuevo que contar Mario después de 300 ¿cuántos programas ya hemos ya? pues este es el 348 creo 348 programas si no nos quedara algo por presentar ¿verdad? pues ya no seríamos novedosos siempre hay alguien nuevo oye ha sido un placer igualmente Paco ha sido un placer que hayas estado con nosotros yo creo que en la comunidad fotográfica en España todo el mundo conoce Monfoto pero hablarlo desde dentro contar los entresijos incluso pues cómo habéis solventado las dificultades de estos momentos actuales pues yo creo que han hecho que este concurso pues llegue todavía un poco más cerca ¿no? es decir yo creo que nos ha presentado una cara muy humana y muy amable del concurso más allá de una web bonita ¿no? y eso es lo que queríamos un poco pues reflejar hoy aquí Paco un abrazo y todo el mundo monfoto.com ya sabéis hasta el 30 de abril montones de premios pero sobre todo la satisfacción ¿vale? de esforzarte de disfrutar de la fotografía de naturaleza y de participar para hacer estos proyectos sostenibles un abrazo Paco muchas gracias muchas gracias a vosotros gracias Paco un abrazo familia muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast por comentar estos programas en iVoox o en Spreaker por suscribiros al podcast también en Spotify y recordaos que todos los días del año de lunes a viernes tenéis un nuevo contenido formativo en academia de fotógrafos punto com Davidcito pues nada como siempre le decimos a nuestros queridos oyentes sin más dilación lúmenes a casco porro un abrazo y buenas fotos chao chao no no o no 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 ¡Gracias!